Te cuesta comunicarte de manera calmada, serena, te cuesta no perder los papeles ante una discusión o ante una diferencia de opiniones, te pones loquita, te pones histérica Si te pasa esto, estás en el vídeo perfecto, vengo al rescate porque sinceramente eso no puede ser No puede ser que a estas alturas, con toda la información que hay, sobre todo en este canal, en Dios Interior con todo el aprendizaje, el conocimiento que hay, sigas a esas alturas respondiendo como a una histérica como una loca, una discusión, en lugar de utilizar tus almas de mujer, tu comunicación femenina como una perfecta estrategia para conseguir lo que quieras, tanto en el ámbito profesional como personal como en las relaciones de pareja, sobre todo, te va a servir muchísimo hacer de tu boca tu mejor aliada y dejar de tirarte piedras a tu propio tejado diciendo cosas que luego te hacen arrepentirte teniendo comportamientos que luego te hacen sentir mal, te bajan la vibración, así que todo eso vamos a dejarlo atrás por eso te traigo este vídeo donde vamos a hablar de comunicación femenina te voy a explicar 5 técnicas para masterizar, para hacerte una experta en tu comunicación para comunicarte de una forma tranquila, serena, para dejar de perder los papeles y como siempre digo, dejar de darle tu poder al primero o a la primera que pasa en un conflicto o en una discusión así que vamos a empezar con las técnicas vamos con la primera técnica especial, atenta, abre bien las orejas si eres una mujer mandona y es que la técnica número 1 es cambiar el demandar por expresar y es que vas a aprender a utilizar y a hacer solicitudes en lugar de demandas una cosa que a mí me pone realmente ya muy nerviosa es las mujeres que se sienten en la potestad de dar órdenes, de demandar y de exigir esto que pasa cuando tú exiges y cuando en lugar de solicitar das mandatos, das órdenes pasa... en las relaciones pasa dos cosas con los hombres primero que se terminan por sentir niños y actúan como tales, te metes en el papel de maternar, de maternizar a tu pareja en ese papel de mamita que luego acaba agotada y frustrada entonces para que esto no pase vamos a aprender cómo expresar tus emociones, tus necesidades en lugar de ordenar, en lugar de demandar algo porque déjame que te diga una cosa, las relaciones adultas se expresan las cosas se solicitan con contacto, con sutileza pero no se ordena, a mandar te vas al ejército, las relaciones no se manda entonces en lugar de exigir lo que necesitas porque punto número uno, la otra persona nunca va a estar en la obligación de dártelo la otra persona, si hay una relación, en una amistad siempre debe darte algo que tú le pidas o le solicites o necesites porque esa persona quiere, nunca como resultado de una exigencia o de una obligación entonces en lugar de exigir, si eres esa persona que exige mucho vas a empezar a cambiarlo por expresar tu demanda ¿por qué? ¿qué diferencia hay entre mandar o entre solicitar algo y expresar tu necesidad, una solicitud? esto permite que la otra persona cuando te escucho, cuando escucho tus necesidades o aquello que tú le solicitas lo haga de buena gana fomentas su libre expresión lo va a hacer de una forma, si lo hace, mucho más receptiva mucho más abierta y sobre todo, no te va a dejar a ti en un mal lugar tú no vas a acabar desgastada porque ¿qué pasa ante un mandato desobedecido, entre comillas? cuando tú impones algo, exiges algo y la otra persona no te lo da primero, que seguramente no te lo dé porque se sienta la obligación y eso ya hace que te dé menos ganas de hacerlo porque es obligatorio y segundo, tú no eres quién para mandar nada a nadie si la otra persona debe hacer algo que le salga, que lo haga porque le nace, porque quiere o al final porque te quiere complacer en cierto punto pero no porque le obligas, no es tu hijo para que le obligues a ir al colegio vamos ahora a la segunda técnica y un poco más avanzada que es pasar de una comunicación masculina que puede que estés teniendo con tu pareja, con tus amistades, con tu círculo a una comunicación femenina y es que por ejemplo, muchas de vosotras, muchas mujeres os comunicáis con los hombres de la siguiente forma diciéndole a los hombres que hay que hacer la parte de antes del mandato proporcionándole de manera inmediata a los hombres cuando te cuentan algo, una solución inmediata tomando decisiones y planificando cosas sin consultarle a la otra parte y por último, juzgar y culpabilizar a la otra persona en la comunicación esto es una comunicación plenamente masculina rígida, basada en el hacer en la solución no da lugar a la fluidez y a la receptividad y esta puede que sea una comunicación entre típicos hombres entre amigos o entre colegas se dicen que hay que hacer uno le da solución a otro pero como mujer aparte de mandar al hombre al polo femenino porque tú te estás polarizando en el polo masculino al actuar así también le estás haciendo nuevamente el papel de madre juzgándole por algo que ha hecho mal culpándole por algo que no ha hecho bien en casa y muchas mujeres actúan así muchos os comunicáis desde este punto de vista porque se vive en estado de supervivencia con miedo con estrés constante entonces esto en el caso de la relación con el hombre y la mujer no permite si tú te comunicas así que el hombre te cuide te ame que esté abierto contigo y que se polarice en su energía masculina porque ya estás tú ocupando ese rol de mujer macho en la relación entonces ¿qué pasa cuando una mujer se comunica cuando tú te comunicas de forma muy masculina en la relación? no te digo que no lo hagas nunca en ocasiones es necesario pero normalmente a rasgos generales cuando tú te comunicas siempre desde el polo masculino lo que pasa es que el hombre se siente castrado siente que le falta libertad porque se siente asfixiado por ti y tú acabas drenada frustrada y sin energía entonces ante esto ¿cuál es la solución? ¿cómo me comunico de una forma más desde la energía femenina? vamos a ver algunos tips para que trabajes esta parte de la comunicación más conectada a tu energía femenina que te va a permitir comunicarte de una forma mucho más calmada mucho más relajada y sobre todo saliendo de ese estado de supervivencia así que si quieres ser más escuchada más comprendida y menos reactiva muy atenta a los siguientes tips punto número 1 sintonizarte cuando hables con otras personas de una forma igual de tú a tú quitándote de la mente aunque la otra persona esté en una posición superior a ti ya sea laboral o un familiar que sea mayor que tú da igual siempre posiciónate en tu mente en la situación de igual a igual aunque tú seas superior o la otra persona sea superior en una determinada posición como te digo puede ser laboral familiar la que sea siempre es muy importante que para activar esa energía femenina a la hora de comunicarte y esa compasión tan característica te comuniques de igual a igual no hay condición ni diferencia a la hora de comunicar tus necesidades con eso te quiero decir que nadie va a tener razón sino que solamente van a haber puntos de vista siguiente punto para trabajar más esa parte femenina es en lugar de estar siempre en la defensiva si es tu caso estar más receptiva quitarte el caparazón y perder el miedo a la opinión de la otra persona lo siguiente va a ser comunicarte más desde tu corazón y menos desde tu cabeza como te digo si eres una persona con mucha energía masculina o muy mandona o muy en ese rol de madre también con un hombre te va a servir mucho empezar a dejar un poco la mente y comunicarte más desde el corazón con más empatía y sobre todo no dejando que entre en juego los papeles de la mente y del ego que a veces te va a querer hacer quedar siempre por encima del otro lo siguiente va a ser sentir más la situación en lugar de analizarla si eres una persona también muy analítica te va a servir más en lugar de analizar palabra por palabra lo que te diga la otra persona coger la situación el contexto en general de lo que la persona te está comunicando e intentar ver qué te dice qué emociones te transmite intentar escuchar más con el corazón a veces los hombres o la parte contraria si es una persona de tu mismo sexo no tiene la misma capacidad que tú la misma visión seguramente tenga otra visión diferente entonces te va a ser mucho más fácil en lugar de analizar frase por frase palabra por palabra de algo que te dice otra persona si quieres comprender mejor entender la situación en su globalidad y tratar de ser lo más empática posible con esa persona y por último comunícate desde tu fuerza interior siempre tu fuerza interior como decimos siempre en Diosa Interior es tu calma tu serenidad recuerda que esa es tu fuerza interior intenta comunicarte siempre con un buen tono despacito mirando a los ojos con presencia con tu plena energía femenina y no con tu fuerza exterior bruta eso sería gritando regañando chillando poniéndote una loquita como decía al principio una histérica eso es fuerza exterior fuerza bruta que al final no te va a servir de nada y eso nunca va a jugar a tu favor así que recuerda la verdadera fuerza interior y la comunicación reside en la presencia en mirar a los ojos del contacto visual escuchar y en mantener en todo momento la serenidad y la calma y recuerda trabajar en esta comunicación más femenina si sueles estar más en la masculina te va a ayudar muchísimo a elevar tu conciencia a sentirte mucho mejor contigo misma mucho más en paz y si eres una persona que tiende normalmente a reaccionar enseguida te cuesta estarte quieta reflexionar ser más introspectiva te sugiero que la próxima vez que te pongas de los nervios o alguien te diga algo o tengas ya el instinto tu motor interior te lleve a mandar o a chillar o a regañar pruebes automáticamente date un pellizco date un golpe en el brazo date un ruido así date algo algo que te recuerde que debes reconducirte y debes actuar siempre desde tu punto interior esto te va a dar mucho más poder ya verás como si haces lo opuesto a lo que normalmente haces cuando estás reactiva cuando estás nerviosa te vas a sorprender de los resultados que vas a tener tú y también los resultados que vas a tener en tu comunicación la otra persona va a reaccionar muchísimo mejor y vas a obtener mucha mejor respuesta de la situación en general y ahora vamos al siguiente punto diosa coge papel y boli apúntatelo bien a fuego porque este es muy importante y es cuando tú veas que se aproxima una discusión un conflicto en lugar de comenzar la frase con la palabra tú tú has hecho tú me haces sentir tú has hecho esto tú has dicho esto en lugar de empezar con el tú acusando poniendo la flecha en el otro vas a empezar con el yo esto te va a dotar de muchísimo poder le quita carga carga energética a la interacción con el otro porque le da otro punto de vista completamente diferente estás dejando de señalar y estás empezando a poner el foco en ti y en tu propia necesidad en lugar de decir tú me haces sentir mal cuando llegas tarde dirías yo me siento mal me siento que pierdo el tiempo cuando me hacen esperar luego haría la solicitud del principio que decíamos ven pronto no 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 diríamos yo me siento muy mal cuando alguien me hace esperar entonces te pediría por favor o me encantaría que fueras puntual y no me hicieras esperar es muy importante cambiar el tú cuando vas a decir algo el reprochar tú me has dicho esto tú me has hecho esto tú me has puesto de los nervios por yo me siento nerviosa yo me siento así al final tú no tienes por mucho que te moleste algo o te duela algo siendo honestos y honestas todo es un espejo de nosotros de nosotras aunque en cierto punto uno siempre tenga el derecho de hacerle ver a otra persona algo o quiera responsabilidad afectiva en tu vida por supuesto que sí al final nadie tiene la obligación 100% de responder como tú quieres ante las cosas nadie tiene esa obligación de cumplir con lo que tú dices entonces al final tú solamente tienes poder sobre ti misma y de esto quiero que te acuerdes en esta frase si luego la respuesta no te gusta de la otra persona si la otra persona te dice que no que ni de coña o por mucho que te encantaría se lo pidas bien se lo pidas tirándole rosas si ni así esa persona te dice que sí tú estás en todo tu derecho luego de coger pirarte largarte e irte pero te pone en posición de mucho poder dejar de empezar la comunicación las frases diciendo tú tú y tú así que quita de tu vocabulario para empezar el tú y empieza siempre por el yo por poner el foco en ti porque al final tú eres la importante estás en este vídeo estás trabajando en tu yo es interior entonces tu necesidad es importante lo que quieres decir es importante por eso empieza a comunicarlo como tal además cuando tú empiezas hablando de cómo tú te sientes estás empezando a crearle la comunicación un entorno seguro con la otra persona si tú empiezas ya acusando tirando cuchillos al otro probablemente casi seguro no vas a encontrar una buena respuesta entonces por eso es importante siempre empezar hablando de tu necesidad de tu punto de vista y crear ese lugar seguro para que la otra persona incluso también te diga cómo se sienta y así podés llegar a un núcleo en común de forma calmada y tranquila y esto enlaza con el siguiente punto que es no culpar ni juzgar sino explicar con emociones y sentimientos cómo te sientes tú esto varía un poco de si la otra persona es demasiado lógica o demasiado emocional si por ejemplo estás comunicándote con una persona que es muy sensible que le da mucha importancia a las emociones te va a servir mucho darle el mismo toque para que te entienda mejor hablar un poco en su lenguaje decirle cómo tú te sientes cómo eso te hace sentir qué emociones lo despiertan tu cuerpo qué sensaciones qué sientes después qué sientes antes por el contrario si te estás comunicando con una persona que a lo mejor es demasiado analítica demasiado hielo demasiado rígida a lo mejor te puede ser más beneficioso darle un punto de vista más lógico para que esa persona lo entienda esto es a tu gusto pero siempre recuerda que debes explicar cómo te sientes sin culpar a la otra persona esto te va a poner también en posición de poder en cuanto tú empiezas a culpar y a juzgar estás autoponiéndote en una situación de poder aunque realmente no sea así te estás como subiendo al atril del juez y estás a punto de sacar el mazo para dar una sentencia entonces eso no se hace ¿vale? recuerda ponerte en situación de que por mucho que en tu mente y en la realidad la otra persona se haya portado mal o te dé explicaciones tú como una reina ecuanimidad y serenidad porque al final nunca vas a poder controlar la respuesta del otro ni las situaciones del otro por eso es tan importante masterizar estas cualidades que te estoy contando porque solamente dependen de ti y siempre te van a beneficiar en todas las áreas de tu vida y ahora vamos al siguiente punto que te quería mencionar que es no ser reactiva con los síntomas sino ir a la raíz del problema ¿por qué eres reactiva? ¿porque esa persona te pone de los nervios porque te ha dicho algo que te molesta o realmente porque hay algo detrás porque llevas acumuladas muchas cosas o porque te ha dicho algo que a ti te despiertas o te toca una inseguridad es muy importante para trabajar tu reactividad si eres una persona muy impulsiva o que reacciona muy rápido y salta mucho por todo que vayas a la raíz de realmente qué hay detrás de esa inseguridad o esa ira que tienes si quieres trabajar en esto en profundidad la forma de hacerlo es uniéndote a la comunidad de diosas de diosa interior así que si quieres ahondar en este punto y aprender de verdad cómo trabajar desde tus raíces y tus entraneas escríbeme la palabra diosa por Instagram te dejo por aquí mi Instagram y por ahí hablamos para que puedas acceder a las mentorías de Olimpo donde ya hay muchas mujeres y muchas diosas trabajando en esos bloqueos que tienen de raíz y ahora sí que sí vamos a la última técnica para masterizar esta comunicación femenina de diosa reinota que es explicar si hay un problema si tienes una necesidad es explicar cómo lo ven tus ojos y esto significa describir el problema cuando lo describas cuando lo expreses single para el otro recuerda describirlo tal y cual cómo lo ve tu mente porque al final cada uno cada persona ve las cosas desde su prisma desde sus zapatos por las cosas que te han pasado en tu infancia en tus relaciones por el lugar en el que has vivido lo que te han enseñado tus padres en tu escuela entonces cada uno ve las cosas con ojitos distintos entonces es importante que tú en estos casos cuando quieras expresar algo o hablar de algo sobre todo temas muy importantes expliques realmente cómo lo ven tus ojos esa situación qué ven tus ojos cómo ven la situación qué te hace sentir eso en tu corazón con máximo detalle que intentes explicar tu punto de vista con máximo detalle por ejemplo imagínate que tu pareja llega muy tarde a casa de madrugada por la noche no te avisó nada y tú has estado toda la noche sin dormir dando vueltas en la cama mirando el techo preguntándote o dudando de que le hubiera pasado algo y llega tu pareja a casa y le empiezas a gritar apenas abre la puerta apenas entra por la puerta y le dices ¿qué haces tan tarde en casa? ¿cómo llegas a esta hora? te pones histérica te pones incluso a gritarle a tirarle algo eso no te va a llevar a nada pones en peligro la situación hace que la otra persona se active se ponga en modo de defensa porque tú estás en modo de ataque después la tiene estado de supervivencia porque percibes un peligro también en la situación entonces en lugar de eso explicarle cómo lo ve en tus ojos cómo lo ve tu corazón puede ayudar muchísimo por ejemplo no me has cogido el teléfono no me has dicho que llegabas tarde a casa y yo me he preocupado porque me sentía sola porque de pequeña pasó lo mismo con mis padres no me respondían el teléfono no me dijeron nada que llegarían tarde a casa tuvieron un accidente de coche y a mí eso me creó un trauma y por eso cuando veo que no respondes y veo que es tarde sin tener noticias tuyas me preocupo ¿ves cómo cambia una cosa de la otra? en ambas situaciones tú estás expresando tu preocupación porque la otra persona no ha respondido el teléfono o ha llegado tarde de madrugada sin decirte nada y tú estabas esperando pero comunicar cómo tú lo ves y qué hay detrás de tus ojos por qué lo ves así da un gran cambio al prisma y a la forma en la que la otra persona te va a escuchar y te va a comprender recuerda también que el tono de tu voz tu mirada tu gesto tu lenguaje no verbal el estar calmada también ayuda a crear un ambiente mucho más seguro y mucho más útil para comunicarte esto también tiene que ver un punto dentro de este que te estoy diciendo de explicar las cosas tal como la ven tus ojos tal como siente tu corazón otro punto es mantenerte siempre abierta y tener curiosidad de los puntos de vista ajenos y es que a veces a mí esto me ha servido mucho sobre todo en relaciones de pareja en la misma relación actual que mi pareja y yo tenemos puntos de vista muy diferentes de casi opuestos en algunas cosas o muy distintos y a veces en muchas ocasiones cuando yo he tenido una diferencia con él el escuchar su punto de vista con ojos no de crítica o de juicio sino con los ojos abiertos a la curiosidad me ha ayudado no solo a entender su punto de vista y a crear una conexión más fuerte y una relación más sólida sino que también me ha ayudado a aprender a aprender de experiencias suyas de experiencias que ha tenido él de por qué lo ve así eso también me hace más rica a mí en experiencias y en puntos de vista y también eso me ayuda luego a entender mejor a mis alumnas a vosotras con esto te quiero decir que es muy fácil sacar conclusiones por tu propia cuenta bajo tu propia cabeza y con tus propios ojos pero es muy importante que ante diferencias y sobre todo cosas clave donde haya una situación en la que tú ves las cosas diferentes a otra persona cosas que a lo mejor tienen un impacto en tu vida aprendas a abrir los ojos abrir las orejas y el corazón y aprender abrir tu tercer ojo este que tenemos aquí con el amor de la curiosidad para aprender en lugar de sacar conclusiones a sacar conclusiones en conjunto con la otra persona y aprender nuevas perspectivas y nuevas visiones a mí esto chicas me ayudó muchísimo yo antes era muy cabezona sobre todo cuando era más jovencita y por ejemplo tener conversaciones con una amiga mía que viajaba muchísimo y tenía en su momento la mente mucho más abierta que yo abrir, escucharla con curiosidad sin juzgarla me ayudó muchísimo por ejemplo a aprender de desapego a aprender como ella veía las relaciones a aprender como ella veía las cosas materiales y eso luego a mí me dio muchísima riqueza interior y muchísimo aprendizaje así que recuerda que esto es súper importante y te voy a poner unos últimos ejemplos como resumen de todo lo que hemos hablado de algunas frases para que te las apuntes y las tengas ahí como chuleta por si te hace falta por ejemplo si quieres decir siempre nos haces llegar tarde ¿qué dirías en lugar de eso? en lugar de eso le dirías a tu grupo de amigos siempre me siento estresada cuando llega tarde por favor ¿podemos quedar para salir un poco antes? ¿ves la diferencia? te voy a poner otro ejemplo imagínate que con tu pareja en algún momento le cuentas algo y sientes que está distraída entonces en lugar de decirle es que no me escuchas en lugar de eso le dirás oye cariño no me siento escuchada ¿me puedes escuchar un momento? ¿te puedo decir algo? y por último imagínate que te molesta que tus amigos hagan planes sin ti en lugar de ir y echarles la bronca en la mesa y decirle no hagáis planes sin mí puedes coger y decirles oye chicos no me hace sentir realmente bien que me dejéis afuera ¿me podéis incluir la próxima vez en los planes? fíjate qué diferencia el hablar con el corazón abierto y explicando siempre tu necesidad y cómo lo ven tus ojos es importante sobre todo para que otras personas te puedan entender recuerda que no todo el mundo lleva tus zapatos y es mucho más fácil que tú expreses lo que ves y lo que sientes para que otras personas te entiendan así que recuerda si tú quieres trabajar en tu comunicación a fondo en tu vocabulario sagrado es algo que también hablamos mucho en Diosa Interior escríbeme la palabra Diosa por Instagram te dejo por aquí el enlace y por ahí hablamos directamente puedes acceder desde ya mismo a las mentorías de Olimpo en Olimpo trabajamos en directo por videollamada con mujeres hablando de cómo trabajar esa Diosa Interior cómo mejorar la comunicación cómo mejorar tus relaciones tanto contigo misma como también con la energía masculina y cómo masterizarte en tu poder interior así que si tú estás lista para dar el siguiente paso para subirte al trampolín que es Diosa Interior y Olimpo y hacer así y saltar a tu Diosa Interior te espero en el Instagram soy yo misma la que te responde los mensajes así que escríbeme y hablamos por ahí nos vemos en el siguiente video namaste